Música Acá 47 es un semillero donde niños, jóvenes y ya pues adultos se reúnen para divertirse, parcharse, bailar, aprender. Música 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 Este es un grupo de hip hop que nació hace 16 años acá en la Comuna 8, donde tenemos dos líneas de trabajo las cuales son el semillero AK-47 donde enseñamos toda la parte de graffiti y breakdance y tenemos la escuela donde hacemos toda la parte de MC, todo esto con el propósito de aportar un poco a la convivencia y a la paz del territorio desde el arte y la cultura. Música 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 Música